Buenas tardes, hoy es miércoles 16 de julio de 2014 y vamos a realizar el sorteo de nuestro concurso promoción en Facebook relativo a la clase práctica de moto de Luisa. Había que compartir el vídeo que hemos realizado en el que se ve una clase práctica de circulación de moto y todos aquellos que compartían ese vídeo de forma pública, pues podrían ganar 5 clases prácticas si eran alumnos de Autoescuela Gala o matrícula y 5 clases prácticas si no eran alumnos de Autoescuela Gala. Aquí tenemos el listado con todas las personas que lo han compartido y vamos a llevar a cabo el sorteo con nuestro Superbombo. Bueno, pues nada, chicos, ahí vamos, suerte para todos. Primero vamos con las decenas. Decenas ha ganado el número 3. Vale, pues ya tenemos las decenas. Ahora vamos con las unidades. El 1 El 1 Ha ganado el número 31 Vamos al listado Y el número 31 Es Rocío Rodríguez Rocío Rodríguez es la ganadora de las 5 clases prácticas Pues Rocío, por favor, tienes una semana de plazo para que te pongas en contacto con nosotros En caso de que pasara una semana y no te pongas en contacto con nosotros El siguiente de la lista sería el primer suplente para hacerse con el premio Pues esto ha sido todo, buenas tardes y os espero en próximos sorteos Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!